Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes, nos encontramos en la zona de embarque y desembarque de viajeros en Barranca Bermeja, aquí en el sector comercial, donde se vive también la problemática por cuenta del cierre de la vía del sector Lisboa en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Hablamos con los conductores del transporte intermunicipal y nos dieron a conocer las problemáticas que vienen presentando, pues se ha aumentado el viaje a dos horas más o dos horas y media más. También desde la administración, desde la parte de las tiqueteras de estas empresas de transporte municipal, nos han dicho que por lo mínimo se ha subido el precio del pasaje, cinco mil pesos más. ¿Los conductores cómo están teniendo que hacer para viajar a Bucaramanga? Difícil la situación, porque está la vuelta por Bucaramanga-San Alberto-San Alberto-Barranca. O sea, aproximadamente un viaje de cuatro, cuatro horas y media, dos horas más de lo acostumbrado. Entonces perjudica al transporte, perjudica a los usuarios, económicamente los jefes también se perjudican porque más consumo de petróleo, peajes. Bueno, en sí todo el mundo sale perjudicado acá, tiempo. Entonces agradecemos a los elentes del gobierno que se pongan las pilas y que nos colaboren, porque verdaderamente se perjudica a todo el mundo en este gremio. En treinta mil dando la vuelta por San Alberto. ¿Normalmente en cuánto está el pasaje? En cinco mil, normal veinticinco. Hablamos también con los viajeros quienes nos expusieron las problemáticas que también vienen presentando, pues aseguran que viajan a la capital de Santander para cumplir citas médicas y que aunque no les gusta del todo hacer el viaje por San Alberto, les toca para cumplir con sus quehaceres. Nos vemos afectados por la sencilla razón de que si no nos trasladamos, perdemos las citas allá y no nos la vuelven a dar. Entonces tenemos que irnos donde nos proporcionen para poder llegar. Pero me afecta mucho porque la verdad da mucha vuelta y no tengo que llegar a la hora que es. Y entonces me afecta mucho en realidad. Y dar mucha vuelta y quedarme ahí y más pasajes y más vueltas. Entonces no me conviene. El precio de los pasajes de las empresas intermunicipales que están haciendo el viaje por el municipio de San Alberto, esta ruta que fue habilitada o esta es la ruta alterna para poder viajar a la ciudad de Bucaramanga, aseguran que el precio del pasaje aumentó hasta cinco mil pesos más, o sea, está en treinta mil pesos. Normalmente está en veinticinco mil pesos. El viaje aumenta a cuatro horas y media más o cinco horas. Por eso la comunidad está preocupada y dicen y esperan también que se arregle rápidamente esta vía. Esto es todo por el momento, compañeros. Ustedes tienen más en estudio. Denlas en noticias con la cámara de Libardo Rueda. Informo, Yajaira Porras. ¡Gracias! Gracias.